¡Vámonos mi socia! ¿Qué crees que me tengo en la línea por ahí? No me digan que es el commander que está aquí en la caliente 90.9, a ver, bueno... ¡Echale macizo a mi commander! ¡Pero le qué huele! ¡Qué huele, vato! ¡Buenos días! ¡Ay, guapote! ¡Contento, contento de saludar a toda la gente de Chihuahua! Este puyado súper preparadísimo, la neta de... Que hasta mañana vamos a echar todos los rollitos, todas las francheras ahí Y estoy contento de que mañana estaremos confirmadísimo ya ¡Vámonos! ¡Se te asegura, te llueve, truena, relampague, el commander se presenta en Chihuahua mañana! Primero Dios, ahí vamos a estar cantándoles todas las rollitas, todas las morritas A toda la gente de Chihuahua, la neta de aquí es un público que no había disfrutado Ya tenemos como cinco años que no habíamos ido Pero es una gente, pues, que nos ha tratado muy bien, la gente muy linda Así que ya lo sabes, todavía quedan boletos El día de mañana es la cita, 27 de julio, a las 7 de la tarde en el Estadio Almanza Alfredo Ríos, el commander, guapo, muchas gracias por acá, te esperamos entonces Gracias, linda, saludos de parte del commander para toda la gente de Chihuahua Y mañana ahí nos vemos confirmados, al 100 ¡Vámonos! ¡Echale macizo! ¡Y por favor no cuelgues! ¡Auch, mi socia! ¡Ay! ¡No, claro que no, papá! ¡Vámonos!